Y ahora sí, con cariño, para el Perú y el mundo, tu grupo Bacá Internacional, ¡Espallá! Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar, hasta que amanezca voy a festejar Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar, la fiesta está buena, hay que celebrar Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a festejar Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a celebrar Salud, 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 venga para bailar Salud, 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 vamos a festejar Salud, 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 venga para bailar Salud, 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 vamos a celebrar Para ti, con cariño, chiquita linda de mi corazón Te canta Pacara Internacional Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar Hasta que amanezca voy a festejar Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar La fiesta está buena, hay que celebrar Tráigame cerveza, tráigame chichita Vengan mis amigos, vamos a festejar Tráigame cerveza, tráigame chichita Vengan mis amigos, vamos a celebrar Salud, 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 venga para bailar Salud, 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 vamos a festejar Salud, 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 venga para bailar Salud, 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 vamos a celebrar Y siempre a un Estudios David Records, Trujillo Perú